Este fin de semana próximo, día viernes 6 y sábado 7, arrancamos con la edición número 30 del Festival del Orio y del Agua, una fiesta tradicional que tenemos en la zona, en la Carolina, una fiesta que también es importante destacar que es libre y gratuita, que va a contar de diferentes situaciones y actividades, tenemos desde campeonatos deportivos de fútbol masculino, fútbol femenino, volei, el tradicional desfile gaucho, que vienen gauchos de toda la provincia de San Luis y a visitarnos cruzan la sierra, vienen de Nuevo Olí, de San Francisco, de Trapiche, de Toro Negro. Por supuesto, tanto viernes como sábado tenemos la actividad cultural, que bueno, es folclore, cuarteto, también alguna variedad nueva y tenemos entre los grupos, bueno, tenemos grupos de la localidad, tenemos grupos de la provincia de San Luis, tenemos algunos artistas nacionales, el día 6 vamos a tener a los cantores del Alba y el día sábado vamos a tener a los manceros santeagueños y vamos a estar cerrando con Trulalá como grupo de música. Tenemos la fiesta provincial del Durazno en la localidad de Andronalén, del departamento de Ayacucho. Este viernes comienza la peña y el sábado termina con el baile. Comienza este viernes en la escuela de la localidad, escuela 259, comienza a las 22 horas con artistas locales del departamento y de la provincia. El gran cierre que tengo con algarroba.com Y los artistas locales son los Lujaneros de Luján, los primos de San Francisco y artistas de la localidad, Carlos Tevez y su conjunto. Ballet folclórico también tengo de la localidad, del ballet de adultos mayores y de adolescentes, más otro ballet de San Francisco invitado. El valor de la entrada va a ser 500 pesos por noche. El sábado del baile y elección y coronación de la reina, lo hacemos en cierre con los pasioneros. Son actividades de festividades de cada pueblo, de festivales, también son culturales y también son muchas actividades que son deportivas. Entonces esta agenda está bastante enriquecida. Turísticamente la gente, la idea es colgarla en todas las redes, también hacer impresiones para que estén en las oficinas de turismo, justamente para, no solamente para el turismo interno nuestro, sino para toda la gente que nos visita. Lo trabajamos en conjunto, desde Asuntos Municipales lo trabajamos en conjunto directamente con los intendentes. Son varias actividades las que hay en temporada, digamos, temporada hasta marzo. Y después se va a continuar. Esta conferencia de prensa se va a seguir realizando. La idea es, ya vinieron algunos intendentes y que vengan los días martes y coinciden para que puedan contar ellos, como le hicieron los intendentes que vinieron anteriormente, cuál es su actividad, cuál es la actividad de la zona. Los intendentes generalmente nos generan un expediente a través de Trámix y los gestionamos a través de turismo y a través de cultura. Y ahí se da el apoyo de, a lo mejor sí, lo que más piden es escenario.